Listo, gente, participantes, 40, qué maravilla, la cámara a los días, aunque usen muy poco ustedes la camarita, pero ya estamos. Bien, a ver, asistencia, asistencia, dónde está mi aula virtual, oh, ¿qué es aquí esto? Aquí la pantalla no, aquí la pantalla, eso, no se ve el punto de nadie, eso. Cálculos básicos, todos, la única que no da errores, no quiero ser de control a nadie, ¿quién es de control? A nadie. Así que, por ver, a ver, paralelo a dos. Primera clase de la semana. No, no, cálculos. Química, eso. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver, ya vamos a ver, ya estamos presentes. 39 personas aquí y 40 personas acá en el Teams. Muy bien. Cosa buena. Mañana vamos a hacer ese trabajo en grupos que les había mencionado para probar el Cajut de equipos, ¿de acuerdo? Así que tomaron todas las previsiones del caso, ¿no? Ya. Luego, ¿qué hacemos? La presentación. La presentación. Esto. Correcto. Hermicida. Ustedes no tienen nada que ver con los hermicidas. Hermicidas. Aquí. Ay, caramblas. Oh, Dios. ¿Dónde está Básicos 2? Básicos 1 Papel y lápiz, chicos, que hoy día hacemos ejercicios guiados por quienes hablan A ver, ¿dónde está? Presentación Acá se abre ¿Cómo se vuelve loca? Vamos a ver, vamos a ver, nos quedamos Creo que hicimos ya esto de la ley de Hess, ¿no? Sí, esto ya hicimos Bien, entonces vamos con esto Vamos con esto, con estos cálculos, ¿de acuerdo? Bien, incluso se generaron preguntas de parte de ustedes la semana pasada Que empezamos con este tema, lo recordarán, ¿de acuerdo? Bien, a ver, todo esto está orientado a que tú puedas aplicar la ecuación general de balance de energía Hacia los sistemas de los cuales sucede una reacción química Nada más, nada más ni nada menos, así de sencillo, ¿no? Entonces, todo es perfecto Y todo es exactamente igual En la aplicación de la ecuación, como lo habíamos hablado antes Si la temperatura de tus reactivos y de tus productos está a 25 grados centígrados ¿De acuerdo? Ahí está todo perfecto Es decir, mira, lo reactivo está a 25 centígrados Se da la reacción que la temperatura de referencia es 25 grados centígrados Y se obtienen productos a 25 grados centígrados ¿De acuerdo? Y ahí, pues, el delta H de la ecuación general de balance No, ¿dónde estás? Yo quiero mi plumita Aquí está mi plumita A ver, tú dices, bueno, la ecuación general de balance Está puesto un delta H aquí, ¿verdad? Y si todo funciona mágicamente a 25 grados centígrados Este delta H de la ecuación general es igual al delta H de R ¿De acuerdo? Al que tú calculas con la... Con las tablas y todo eso que vimos la semana pasada ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún misterio Si todo está a 25 grados centígrados Todo funciona perfecto Y aplicas la entalpía No te olvides que hay que hacer Hay que aplicar Esta ecuación general de balance Por cada una de las especies, ¿no? Si tú a todas las especies químicas presentes en tu reactor Les puedes condensar como si fuera una mezcla Utilizas las propiedades medias de la mezcla ¿Vale? Pero, si no, pues, toca hacer esto por cada uno de los componentes ¿No? Imagínate que en los reactantes tienes A más B ¿Verdad? Entonces, aquí viene la pregunta ¿Tienes que hacer un cambio de energía cinética para A Y un cambio de energía cinética para B? Sí ¿De acuerdo? Pero si los dos van por la misma tubería ¿No es cierto? Tendremos que ver la composición ¿Verdad? De A y de B Para ver cuánta de A y cuánta de A entra Porque acuérdate que la... Que la... La energía cinética Es un medio de la masa por la velocidad de al cuadrado Y ahí tienes la masa Vale, perfecto Igual acá, si es que tienes C y D, ¿no? Si tienes el producto C Más del producto de acá Le haces un cambio de energía cinética Si es que tienes aquí La salida por un tubo ¿No es cierto? De tu... De tu... De tu trabajo ¿Sí? El cambio de la energía potencial Es que el sistema sube o baja, ¿no? Si imagínate que A Tiene que subir tantos pisos Y que B Entra así rectito, ¿no? Eso ya dependerá De la instalación que tengas ¿No es cierto? En tu... En tu... En tu reactor ¿De acuerdo? Pero por lo general Sin que eso quiera decir Que es siempre Sino por lo general Los cambios de energía cinética Y los cambios de energía potencial Cuando tienes un reactor ¿No es cierto? Porque acuérdate que todo esto se hace Sobre el sistema Y el sistema es todo esto ¿No? Es lo que habíamos visto nosotros En las clases pasadas Que son estos frascos ¿No? O sea, en este frasco Aquí tienes acá adentro Metido A más B Y en este frasco También tienes que se produce C más D ¿No es cierto? Entonces, como todo sucede En el mismo frasco En el mismo recipiente ¿Verdad? Se considera Que la energía cinética Los cambios de energía cinética Y los cambios de energía potencial Se los puedes llevar a cero Por lo general Verás que por lo general No quiere decir siempre Depende del ejercicio Evidentemente ¿No? Depende del ejercicio También tienes el término Del calor ¿Verdad? Del Q O sea, por lo general Esto se anula Por lo general No siempre Pero se anula Depende del ejercicio ¿Sí? Tienes el calor ¿No es cierto? Que se va a transferir ¿Sí? Y esto se le resta El shaft work Que está aquí ¿Verdad? ¿Cuándo tienes tu shaft work En un reactor? ¿Cuándo tienes un dispositivo mecánico Que está moviendo la mezcla Dentro de tu reactor? Si es que existiera Ese dispositivo mecánico Pero si no existe Ese dispositivo mecánico Y no tienes resistencias eléctricas Que le estén calentando A tu A tu reactor ¿No es cierto? Este valor también Por lo general Podrías tú Llevarle a cero O no ¿De acuerdo? Sí Vemos distintas imágenes Del reactor ¿No es cierto? Fíjate No, esto es un calorímetro ¿Dónde tenemos un reactor? Aquí Este reactor Déjame No, este es calorímetro Pero bueno Más de una vez Habéis visto tú En la carrera Que Se simboliza Los reactores Con un recipiente ¿Verdad? Torrio esférico Y que tiene Un agitador Eso Que tiene un agitador ¿Verdad? Ahí está El sentido de giro De agitador Aquí está En la mezcla De esto ¿No? Es como que dentro De estos recipientes De los verdes De los verdes Que tengo Acá en el dispositivo Es como que dentro De esta cosa Le pones Un agitador ¿Verdad? Ahí tendría Chef Work Este Es el que realiza Chef Work ¿Sí? WS ¿De acuerdo? Puede ser que no lo tengas Como puede ser que sí ¿De acuerdo? Pero también depende Mucho de la configuración O del ejercicio Que esté resolviendo Y etcétera Pero bueno Estas son las consideraciones Generales Entonces este puede ser O no que exista Este de ley Va a existir ¿No es cierto? Si no es isotermal El reactor ¿Verdad? Si no es adiabático Pero si es que el reactor Es adiabático Este valor Se es ese ¿De acuerdo? Y pues claro Fíjate ¿Qué es lo que te queda? Delta H Es igual Al Q Menos el Chef Work Tranquilamente Puedes decir que Si no tienes Un dispositivo Que mueva la mezcla Dentro de tu reactivo De tu reactor Que el cambio de entalpía Es igual al calor ¿De acuerdo? Es por eso que Cuando se hace La temperatura De llama adiabática Se pone que la entalpía Es igual a 0 ¿No? Que eso fue Eso fue lo que vimos La clase anterior Porque Si Q Si Q es 0 Por ser adiabático El problema Un ratito Ay Perdón chicos Madre Dios Ya Si es que es adiabático Pues ahí si es lo que puedes Igualar El que Este entalpía Es igual a la ceja Bien Entonces aquí A 25 grados centígrados Aquí Pues No tienes que preocuparte Mucho ¿No? Pues Porque estás en la temperatura De referencia De las entalpías Con reacción química ¿No? Pero ¿Qué sucede Si no estás A 25 grados centígrados? ¿Qué pasa ahí? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si los reactantes Y tus productos están en la temperatura Están en la temperatura diferente a 25 grados centígrados? Es que por lo general No quiere decir siempre Por lo general Es lo que sucede Entonces yo me vengo aquí A mi reflexión Centígrados por ejemplo A 25 grados centígrados ¿No es cierto? Perfecto Funciona Pero tengo que hacer los cálculos de energía Tengo que hacer el balance de energía Entonces es ahí donde Viene esta idea ¿No? Viene esta idea Aquí están los reactivos En mi ejemplo Ojo A una temperatura T Que en el ejemplo que les di Es 40 grados centígrados Entonces Tenemos que hacer el cambio de entalpía ¿No es cierto? Para los cálculos Ojo Ojo Que lo que voy a Que lo que voy a hablar en este instante Es solo Única y exclusivamente Para los cálculos ¿Sí? Porque yo debo calcular La entalpía que está involucrada Mira Tantos reactivos de productos Están a 40 grados centígrados Están acá arriba ¿No? Porque todo sucede Dentro del mismo tarro ¿Verdad? Y lo que me piden Es encontrar este valor de aquí ¿No? Vale Entonces Para los cálculos Se hace este tipo de cosas ¿No? Se hace un cálculo de entalpía Para buscar la cantidad de energía Que es necesaria Para enfriar los reactivos Hasta su temperatura de referencia Poder sobrefriar reactantes ¿No es cierto? Hasta su temperatura de referencia Cambios de entalpía ¿Cómo? Con CP ¿No es cierto? ¿Cómo puedes evaluar este de aquí? Tranquilamente puedes aplicar esto ¿No? Un número de moles Integral Desde la temperatura 1 Que sería T Hasta 298 Que es el Del CP del T CP de T Y calculas A ¿Qué entalpía tiene? Desde tanto hasta tanto B ¿Cuánto tiene? Desde tanto hasta tanto Ya está Otra forma de calcular esta entalpía Pues puedes utilizar gráficos ¿No es cierto? Gráficos de entalpía Que ya los vimos antes ¿No es cierto? Las campanas Esas cosas Bla bla O puedes utilizar Bases de datos computarizadas Que aquí Le dibujo una como calculadora ¿No? Para poder hacer Boom 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 Aquí los cargos Estos métodos Todos estos métodos Tú ya los sabes Ya lo aplicamos Bien Ese es el delta H2 Fíjate Para enfriar reactivos Luego le sumas Un delta H3 Que es el que sacas De las tablas De calores de formación O calores de combustión ¿Verdad? Y luego A los productos Los calientas ¿No? Hasta llegar A la temperatura T Que en el ejemplo Que tenías Hasta llegar A los 40 grados centígrados ¿Cómo haces La ¿Cómo haces La Este cálculo Igual que antes ¿No? Este delta H4 Puede ser igual Al número de moles Integral Del CP Por dt Que esto ya lo Hemos calculado ¿Verdad? Desde 298 O sea Desde los 25 grados centígrados Hasta T Y ya está ¿No? Fíjate Y después Sumas Sumas los valores Que te van saliendo ¿No? Fíjate que está Lo dice clarito Para obtener el delta H1 Que es el delta H De esta reacción De cabrío Sumas La cantidad Para enfriar reactante Del calor de reacción A 25 centígrados Y le sumas Hasta llegar A los A los 40 O la temperatura Que esta sea ¿De acuerdo? Así de sencillo Lo mismo Puede suceder ¿De acuerdo? Lo mismo puede suceder Chicos Si es que tienes ¿Cómo es esto? Los reactantes A otra temperatura Haces lo mismo Fíjate Lo llevas de aquí a acá Entapié de reacción Y después calientas Y calculas El delta H1 ¿De acuerdo? Mi pregunta es ¿Hablamos con ustedes De temperatura De llama diabática? Me parece que sí ¿No? ¿O no? ¿O estoy confundido? No ¿Y qué? No, no Vimos de llama diabática Hasta el ejercicio Todo esto es nuevo Sí No habíamos visto Nos dijo que en la siguiente clase Vamos a ver Sí, sí, sí Por un instante Me confundí Dijo Yo creo que esto ya les di Como están tan calladitos Dije Ya sé Ya les estoy repitiendo la clase Pero no Ya Y es así de sencillo ¿No? Bien Entonces hagamos un ejercicio Mira Échenme Dice De las tablas De Entalpía Que los calores De combustión Y los calores De formación Se ha calculado Que el calor Estándar de la reacción En fase gas Es como sigue Entonces tienes A más B Produce 2R Muy bien Y la entalpía De la reacción A menos 298 Kelvin Es menos 50 KJ Sí Pero se planea Llevar a cabo La reacción A 1025 grados centígrados 1025 grados centígrados ¿Cuál es la entalpía ¿Cuál es la entalpía? A esta temperatura Datos adicionales Entre 25 y 1025 grados centígrados Los valores de CP promedio Para los diversos componentes De la reacción son Y ahí lo tienes ¿No? CP para la sustancia A CP para la sustancia B Y CP para la sustancia R ¿Ya? ¿Cuál sale? ¿Cuánto es el tache A 1025 grados centígrados? Con reacción química Todo suyo Hay que aplicar esto ¿No? Este de aquí La reacción va a llevar A suceder a 1025 grados centígrados Listo ¿Cuánto sale? Tenemos que enfrir adeptivos Como no sabemos Qué cantidad tenemos de A Ni qué cantidad tenemos de B Por tanto no les podemos Hacer mezcla Por separado Estos dos señores Ya Entonces ¿Qué nos dice? Calcule el delta H2 Que es para enfríe los reactivos Para enfríe los reactivos Sería la integral Una mol de A CP de A35 Integral entre Temperatura 1 y temperatura 2 ¿Verdad? A ver A ver Si Tengo que enfríe los reactivos Tengo que enfríe los reactivos aquí los Jusmol Kelvin las molas están multiplicadas acá afuera y esto multiplicado por el delta de temperatura temperatura final de A es 298 menos temperatura inicial 1025 más un amor de B ¿sabe quién tiene la respuesta? me agradecería que me la diga ustedes pueden escribir más rápido sus cuadernos color del bolígrafo azuleno más un amor de B por 45 y por el delta T de B que es 298 menos 1025 estos cálculos delta H2 dice luego súmene delta H3 delta H3 es más menos 50 que me ha dado esta reacción y súmele a ese el valor de delta H4 que es el de los productos ¿no? el único producto que tenemos es R se roban dos moles de R Cp de R delta T delta T final 1025 menos inicial 298 y aún igual ¿cuánto sale? menos son de 116.370 kiloyoules sobre ¿seguro? estamos haciendo en medio 2.160 debería salir esto 30.000 ay es que estos están en Joules carajo 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 por eso 50.000 aquí creo que estos están en Kilojotas fíjate y todos los EPs están con Joules ¿ya? ¿cuánto? ahí me salen menos 166.320 me salen a ver vamos a ver ay Dios mío ¿por qué me salió antes 30.000 y ustedes sacan la mitad? no entiendo vamos a ver 298 menos 1025 igual multiplicado por 35 y multiplicado por 1 pum pum esto sale menos 25 kilos ay carajo este primer cálculo me sale menos 25 Kilojotas 5.4 Kilojotas este de aquí vamos a ver 298 menos 1025 igual por 45 y por 1 y por 1 pum pum ya esto es menos 32 32.72 Kilojotas Kilojotas menos 50 Kilojotas y ahora y ahora el B el R es 1025 menos 298 por 80 y por 2 pum pum serían serían más 116 punto 32 ya 25.4 más 32 punto 72 hay 50 50 108 y más 116 menos 116 punto 32 igual me da 8 Kilojotas ¿cuánto los dio a ustedes? ¿por qué quise aquí otra cosa yo? déjame ver estoy aplicando todo esto no entiendo ¿cuánto me dicen ustedes que le salió? 116 punto 32 menos 50 menos 32 72 ay carajo a mí me da 8.2 kilojoules no está bien esto ya ustedes alguien sacó lo mismo que yo o que hice mal sí ya sale 8.2 no está ¿no? sí porque utilizamos eso 50 mil claro sí 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 correcto 8.2 kilojoules ¿verdad? sí este valor no era está pésimo este valor malo malo porque aquí están todos los cálculos no solo que he tomado malos deltas porque vea temperatura inicial a temperatura final temperatura inicial y esta es la temperatura final hoy se van los deltas déjeme ver el delta es al revés ay carambas ¿qué está aquí? claro enfriar temperatura inicial temperatura final eso debe cambiar en algo ¿no es cierto? el delta de las temperaturas está al revés ¿no es cierto? ¿no es cierto? Este es el inicio, este es de aquí, por tanto, este es el fin, este es el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio, este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio, este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio, este es el inicio. 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 Este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo no sé, este es el inicio. Entonces, este es el inicio, este es el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio. Este es el inicio, este es el inicio. 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 Inge, ya vi el error. Es que estamos trabajando con centígrados y kelvin y teníamos que haber pasado. Ya le cambié. 1298 menos 298, el delta es 1000. 1298 menos 298, el delta es 1000. 1 por 35, 35.000 por el delta. Más 1 por 45, 45.000 por el delta. Esto está en 50.000. ¿Ya? Y estos son 2 moles de R. Si son 2 moles de R, el CP es 80. Sí, el CP es 80. Son 160 y el delta es 1000. Temperatura 1, temperatura final. Nos estamos jalando en un... Es que nos estamos jalando en un signo y eso es todo lo que nos está haciendo pedazos. Ay, Dios mío. Estoy... Hoy estoy... Disculparan, chicos. Hoy sí estoy un poco... Me siento un poco inútil el día de hoy. A ver, hagamos... Hagamos bonito. A ver, hagamos... A ver, hagamos... Que vergüenza, madrecita, que vergüenza. A ver, vamos a escribir esto. Despacito. Sin apuro. Esto es 1298 kelvines. Y esto es 298 kelvin. Perfecto. Temperatura inicial, temperatura final. Por tanto, esto es menos... Ya. Menos 35.000. El 1. Más temperatura final, 298. Esto es menos... 45.000. ¿Ya? Menos 50.000 que están acá. Y esto es... Dos... Ya. Y este es más 160.000. Uno, dos y tres. Ay, Dios mío. Santísima madre de Dios. Qué vergüenza. ¿Y qué hay si da los 30.000 joules? Exactamente. Menos 50.000. Menos 35.000. Y menos 45.000. Pum. 30.000 joules. Ya está. Ay, Dios mío. Algo tan sencillo me doy... Ay, sabrán disculpas, niños. Sabrán disculpas. Pero bueno. Ya. Seguro. No sé si... Tengo 39. Pues bueno. Tenía 40. Fíjate que ahora ya se ha salido uno. Dijo, no. Pues qué le voy a estar viendo a este señor haciendo los cálculos mal. Ya viejo y calculando mal las cosas. En fin. Ya está. De acuerdo. La misma cosa, como les decía, es... ¿Qué pasa si están en distintas...? Fíjate. Cuando los reactantes están a T1 y los productos están a T2. ¿Sí? Se hace lo mismo. Se enfrían los reactantes. Hasta 25 grados centígrados. Esto ya te lo comenté antes. ¿Verdad? Y que te calculas el H1. Que es la sumatoria de estos tres delta H. Lo sumas de este, más de este, más de este. Y llegas a tener el delta H1. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Bien. ¿Qué sucede cuando tengo una reacción adiabática? Claro. A esto es a la parte que yo pensé que ya había llegado con ustedes. ¿No es cierto? Dice, en una reacción adiabática, nos dice que el delta H es cero. No es delta H de reacción, sino el delta H es cero. ¿Cómo es que el delta H puede ser cero, profe? A ver, a ver, a ver. Explíqueme. ¿Por qué ese delta H le dio igual a cero? Fíjese acá abajo. Y es lo que trataba de contarles. Espero no haberme equivocado en la explicación que les hice aquí. ¿No es cierto? Mira. Al inicio de la clase les dije, fíjate. Se elimina la potencial. Se elimina la cinética. Imagínate que no tienes sharp work. Que no tienes un agitador dentro de tu reactor. ¿Verdad? O sea, es como que aquí, en estos frascos, no tuvieras el agitador. ¿De acuerdo? Y el sistema es adiabático. Y el sistema es adiabático. Estás aquí, ¿no es cierto? Y el sistema es adiabático. Tranquilamente te puedes decir que el delta H es igual al Q. Pero, si esto haces dentro de un sistema adiabático. ¿No es cierto? Mira. Dentro de un sistema adiabático. ¿Verdad? Este delta H. De esta reacción. Se le conoce como, pues, cero. ¿Verdad? Y la temperatura a la que salen los productos. Se le conoce como la temperatura de flama adiabática. ¿De acuerdo? Si tu reactor está funcionando de manera adiabática. Es decir, no tienes transferencia de calor. No tienes cambio de energía cinética. No tienes cambio de energía potencial. Y no tienes dentro un agitador que te mueva la masa de tu reactor. Tranquilamente puedes decir que la temperatura a la cual, ¿de acuerdo? Llega a tus productos. Se le conoce como la temperatura de reacción adiabática. La reacción adiabática se efectúa en condiciones adiabáticas. Claro, evidentemente. Es decir, cuando no hay intercambio de calor entre el recipiente en el que ocurre la reacción y el entorno. El calor es cero. ¿Cuándo puede suceder esto? De que el calor es cero. ¿Cuándo puede ser el calor cero en un sistema, en un reactor? Bueno, pues, la primera idea, ¿no es cierto?, que te debería venir a ti para hablar de calor cero, de este Q cero, es que tengas tu sistema completamente aislado, ¿no? De que el aislamiento sea perfecto. Y, por tanto, el calor es cero entre el sistema y el entorno. Esto casi, casi lo logras en un calorímetro. Casi, casi lo logras trabajando dentro de un calorímetro. ¿De acuerdo? También un proceso adiabático, si no tienes el aislamiento perfecto, se dice que es un proceso adiabático cuando el cambio es muy rápido. Es decir, cuando obtienes productos de una forma casi instantánea, ¡pum, pum!, cosa que no le das tiempo a que haya este flujo de calor. Suele suceder esto, mis queridos chicos, cuando tienes, por ejemplo, las combustiones del combustible dentro de los cilindros del auto, ¿no? Aquí tienes el cilindro, ¿no es cierto?, válvula de admisión por aquí, válvula de escape por acá, ¿verdad? Tienes aquí abajo el cilindro en su punto muerto inferior. ¿Lo tienes ahí? Ahí está la biela, mira, del cilindro. Y ingresa, ¿no es cierto?, la mezcla de aire y gasolina. Y el cilindro sube, ¿no es cierto?, hasta el punto muerto superior que está acá. Y es ahí cuando salta la chispa. Aquí está la bujía, ¿no? ¡Prum! Salta la chispa. ¡Pah, pa, pa! Y se da la reacción química que envía el pistón hacia abajo, ¿no? Es tan rápida esa reacción, la reacción de combustión dentro de los cilindros del motor del auto, que puedes considerar el sistema casi como adiabático, ¿de acuerdo? Porque es tan rápido la de cómo se da la reacción química, ¿no? Entonces, esto es la temperatura y la radiabática, ¿de acuerdo? ¿Cuándo también te sucede esto? O sea, ¿cuándo puedes decir que tu sistema es adiabático? ¿Cuándo no hay otros defectos presentes? Entonces, ¿no es cierto?, para poder aplicar la ecuación esta que te dibujaba yo acá, ¿verdad? No hay otros defectos presentes, ni resistencias eléctricas, ni agitadores, ni nada de esas cosas dentro de los equipos, ¿de acuerdo? No se han formado radicales, nada de esas cosas. Entonces, vamos a suponer que los productos salen a esta temperatura, a la temperatura de reacción de acá arriba, ¿no? Y así conocemos cómo la temperatura de reacción adiabática, ¿de acuerdo? O la temperatura de llama, temperatura de llama adiabática. Esto es uno de los, podemos decirle, huellas digitales de los combustibles, ¿no? Es como una de las huellas digitales de los combustibles, ¿ya? ¿A qué temperatura es la que salen los productos cuando estos combustibles tienen reacción adiabática, ¿no? Y eso ya te digo, se lo ve a cada uno de los combustibles. ¿Ya? Bueno, lo que nos gustaría, ya para terminar la clase de hoy día, es hacer un ejercicio de estos, ¿no? Fíjate. El ejercicio de la página 458 de Jiménez Blau, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué dice? Temperatura de reacción llama adiabática. Calcula la temperatura de llama teórica para monóxido de carbono gaseoso quemado a presión constante con 100% de aire en exceso. Los reactivos entran a 100 grados centígrados de una atmósfera de presión. Ahí tienes la reacción química y te dice que la base de cálculo, ¿verdad? La temperatura es una mol de monóxido de carbono. Listo. Entonces, entrando que no entrando, por favor, con las tablas de los calores de formación, calcúleme el delta H de reacción. Estándar. ¿Sí? Por favor, con las tablas. Sí, cuando veas una reacción química, estos ejercicios de balance, no lo dudas mucho y tú dices, ah, reacción química, pum, a calcular el calor de reacción, ¿no es cierto? Y aquí les pregunto yo a ustedes, imagínate que esto te toca en el examen, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuál tabla vas a utilizar? ¿La tabla de calores de combustión o la tabla de calores de formación para calcular este delta H R? ¿Sí? Ya dijo que para calcular la entalpía de combustión tiene que haber CO2 y agua. Y si no había eso, pues tenemos que hacer la de reacción. Bien, excelente. ¿Cuánto sale? Una damita, un caballero que me dé la respuesta. Que vayan a ver las tablas, que les deben tener podida la mano, ¿no es cierto? Y la respuesta. Bien, perfecto. Gracias. 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 ¿Cuánto sale el delta HR? De reacción a 25 centígrados sale 504,034 kJ mol. 504,34 kJ mol. Bien, ¿todos están de acuerdo en esto? ¿Todos hicieron el cálculo o se fían a ojo cerrado de la compañía? ¿Alguien tiene otro valor? Nadie dice nada, continúo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, fíjate, me dice que debo enfriar los reactivos desde 100 hasta 25 grados centígrados para calcular el delta H, ¿no? Bueno, ah, como me dice adiabático, aquí estoy cumpliendo esto, ¿no? De que el delta H es igual a cero. ¿Verdad? ¿De dónde salió que el delta H es igual a cero? De que delta H más delta de cinética más delta de potencial. Por si acaso se te quedó ahí colgado. Shavuor, ¿no es cierto? No tengo shavuor, no tengo calor, no tengo cambio de cinética, no tengo cambio de potencial. Delta H es igual a cero. ¿De acuerdo? Para calcular ese delta H, esto es igual a, este es el H2, ¿no es cierto? A la suma de estos tramos de aquí. Y hemos calculado en un... A ver, déjame escribir esto con mi bolígrafo verde. Este le voy a llamar delta H2, delta H de reacción y esta es delta H4. ¿Vale? Ya. Entonces esto es igual al delta H2, que es el enfriamiento de los reactivos. Más el delta H de reacción. Y más el delta H4, que es el calentamiento de los productos. ¿Verdad? Y se van a calentar hasta la temperatura de llama adiabática. Bien. Entonces calculemos delta H2. Me dice, calcule cremado a presión constante con 100% de aire en exceso. Ajá. ¿Qué te trae esto a la memoria? A los recuerdos que tienes tú. 100% de aire en exceso. Balance de masa, ¿verdad? Balance de masa. Veamos cuánto está entrando nuestro reactorcito. Ajá. Rojo. Ajá. 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 Sé que tengo, por aquí entra, ¿no es cierto? Una mol de monóxido de carbono. Una mol. Una mol. Una mol de monóxido de carbono. Vamos a ver si hacemos este balance de inmunito para que les quede chévere esto. Entrada. Entrada. Las especies. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Ajá. Monóxido de carbono. Uno. ¿Qué más dentro del reactor? Oxígeno. Pero dice que estamos con un 100% de exceso de aire. Por tanto, tengo oxígeno y tengo nitrógeno. ¿Cuánto sale? ¿Qué digo? ¿Cuánto entro de oxígeno? Si dice que estoy poniendo el 100% de exceso. ¿Cuánto está entrando el reactor si pongo 100% de oxígeno en exceso? ¿De aire en exceso? ¿100% de aire en exceso? ¿Cuánto está entrando de oxígeno? .21 mol. No. La reacción química dice que necesito media mol de oxígeno, ¿no? ¿Y si estoy poniendo el 100% de exceso, cuánto estoy poniendo? Balance de masa. Básicos 1. Básicos 1. ¿Aló? ¿Cómo están haciendo los cálculos? .21 mol. Chicos, ¿de verdad se lo están pensando? No. .21. de oxígeno estoy poniendo el 100% del aire en exceso 1.5 1 necesito media mol y le pongo el 100% en exceso le pongo media mol normal pues 100% en exceso por tanto una mol de oxígeno ¿cuánta cantidad de nitrógeno ha entrado con esta con esta mol de oxígeno del aire básicos 1 vean 1 mol de oxígeno yo creo que me están tomando el pelo la verdad 21 moles de oxígeno 79 de nitrógeno 1 por 79 para 21 yo creo que me están tomando el pelo 3.76 claro 376 claro yo creo que me toman el pelo cuando les pregunto estas cosas que son súper sencillas ¿verdad? usted me toma el pelo totalmente o sea y que no me responde rápido es que me está tomando el pelo así por eso es de ganas más ni me asusto bien esto está en la entrada del reactor ¿cuánto está en la salida del reactor? ¿qué especies tengo yo en la salida del reactor? aquí voy a hacer la salida del reactor porque debo hacer el balance de más inmunes ¿no? bien ¿tengo monóxido de carbono en la salida del reactor? no, no tengo ¿por qué? porque este se transforma en CO2 CO2 perfecto bien ¿tengo oxígeno en la salida del reactor? sí tengo ¿no es cierto? porque está puesto en exceso CO2 ¿tengo nitrógeno en la salida del reactor? sí tengo perfecto ¿cuánto sale de CO2? si una mol de monóxido reacciona se forma una mol de dióxido una ¿cuánto tengo en la salida del reactor de oxígeno? si entró una mol y me reaccionó media mol pero 5 ¿cuánto tengo de nitrógeno en la salida? lo mismo porque este gas entra y no reacciona ¿no? 3.76 ¡ahm! listo mira tú ya lo tenemos ya lo tenemos uy uy pero no no quiero ay bueno ya está ¿para qué me sirve hacer el balance de masa? dirán ustedes ¿para qué balance de masa si yo ya pasé cálculos básicos per se que nunca más me iba a encontrar con esto? pues bueno bien necesitamos las cantidades pues para hacer los cambios de entalpía necesitamos las cantidades de cada uno de los de los gases ¿no? y pues necesitamos calcular el CP ya podrían sacar por favor de sus tablas el CP de cada una de estas CP de monóxido de oxígeno de nitrógeno y de dióxido de carbono porque vamos a hacer los cambios de calor sensible ¿no? que al igualado a cero encontraremos la temperatura 2 de la llama diabática entonces si me ayudan con los CP ¿qué CP es del monóxido? ¿qué CP es del oxígeno? ¿qué CP es del nitrógeno? constante ¿no? bueno si quieren como constante si no el valor que ustedes consideren hasta tanto voy a ir poniendo los cálculos porque si no si espero que me dicten para yo escribir me muero aquí sentado este delta H2 dice entra monóxido una mol de monóxido por el CP del monóxido que ya me van a dar ustedes multiplicado por el delta T este es el inicio y este es el final ¿no? sí porque le enfrío pique entonces esto es 25 menos 100 ojalá estén en grados centígrados los CP es que me dicten 25 menos 100 poco más lo del dióxido del oxígeno ¿cuántas moles de oxígeno están entrando? una una mol de oxígeno multiplicado por el CP del oxígeno que ya me vas a dictar y multiplicado por este de aquí 25 menos 100 espero que esto ya me dictes tu CP ¿no? y dice más el del nitrógeno que eso si no puedo hacer nada se nos cola el nitrógeno ahí pues más 376 3 ay no puedo escribir que es pues más 3,76 las moles de nitrógeno multiplicado por su CP que ya me vas a dictar y el delta que es 25 menos 100 ojalá el CP esté en centígrados si no tendremos que cambiar las temperaturas igual listo ya tengo delta H2 ya tengo el delta H de reacción que me dictaste ¿verdad? y ahora debo calcular en este delta H4 ¿verdad? que es el de la subida ¿vale? y entonces fíjate delta H4 es el cambio del calor sensible de todas estas especies ¿no? lo voy a hacer con colorcito con cual con negrito aquí delta H4 acá mira entonces dice CO2 una mol de CO2 me vas a dictar el CP del CO2 ya mismo ¿verdad? y el delta es temperatura no sé por qué estoy dudando esto claro ajá temperatura 1 temperatura 2 temperatura inicial y temperatura final eso el delta final menos inicial ajá pum 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 ya final 25 menos la inicial esta T2 la pongo en valor porque no o sea en variable porque no sé el valor más el del oxígeno que me vas a dar el CP del oxígeno que tengo media mol más media mol multiplicado por el CP multiplicado por el delta y el delta es 25 menos T2 y más este micrógeno no es cierto que es 376 376 multiplicado por el CP que todavía no es el valor y a mí lo verás 35 menos T2 y ya ya lo tienes entonces fíjate este digamos que este valor es X este valor es Y y todo esto es con la con la variable T2 entonces como tú ves todo está igualado a cero tranquilamente puedes escribir que el delta H2 que es el del enfriamiento más el delta HR que es el de la reacción es igual a menos el delta H4 si menos el delta H4 y pues ya tienes todos los valores y le reemplazas en la ecuación o sea todo está en función de T2 es una sola ecuación una sola incógnita se despeja T2 y cuánto debe salir T2 más o menos T2 1087 creo que salía déjame ver uy dónde está mi Jimen Blau dónde está Jimen Blau Jimen Blau ustedes tienen este libro también pero voy a abrir el mío para darles la respuesta Jimen Blau esto es capítulo 6 la 4 1 8 debe ser este yo creo página 458 eso no se me abrió así está así está viniendo solo que está colgado esta cosa aquí está 4 4 4 98 este capítulo solo tiene 60 páginas no me abrí mal es este balance de energía el capítulo 5 4 58 458 458 se abre no se abre 1287 creo que salía no me acuerdo aquí página 458 vamos a ver book 458 este ay aquí está mira aquí está aquí está el Jimen Blau la temperatura es ya radiabática así aquí está aquí está el ejercicio aquí están los cálculos el balance y habla habla y debe salir 1827 solo que él hace con las polinómicas y el método de Newton nosotros decimos considerando el CP constante que bueno tampoco está mal no es cierto ya 1200 1827 1827 ah y él le pone en Kelvin bueno esto depende de las unidades de las que encuentres del CP ¿no? verás que aquí mis deltas les puse en centígrados cuidado con eso ¿no? y ya bien ¿cuánto vamos? ya sé estamos una hora y más de clase ya es lo que quería hablar con ustedes del día de hoy hacer dos ejercicios ¿sí? y hablarles de la temperatura de llama radiabática y ya está preguntas siempre se acepta preguntas vamos a abrir el mentimetero menti, menti menti ¿dónde estás menti? aquí aquí estás menti, menti si es que tienen alguna pregunta si no ya te digo y mañana hacemos estos trabajos en equipo que les decía ¿no? y sí para esta semana hacemos que podemos hacer dos veces trabajo en equipo mañana martes mañana miércoles y el jueves para tener un par de notitas ¿no es cierto? utilizando el cajú de equipos y como es esto la próxima semana ya veríamos otro nuevo capítulo si empezaríamos a ver otro capítulo ya con eso ya con eso le cerramos la materia ya con eso le dejamos acabadita la materia porque acuérdate que hace unos días atrás ya hicimos la clase y los ejercicios de cálculo de calor de disolución y mezcla que también que también era muy sencillo ¿no? bueno en fin bien no sé si tengan alguna preguntilla ahí para por van inge para por van los cp's de los compuestos de entrada o salida ¿qué es para por van? yo leo esto x van para por van no sé que es para por van ahí debe estar para x inge para x no sé me sentí como como este tiktok del ramoncito si les han visto el tiktok del ramoncito seguro que no entiendo que me están diciendo para por van si me quieres hablar mejor por aquí por el team te agradecería para x para x para x el rato que salí de la presentación ya no ya se me borró todo el pizarrón que yo escribí para x es que nos puso una variable x inge en el que no no que variable x sino a ver uno por el cp menos de además uno por el cp no es más aquí es más el 3.76 moles del nitrógeno por cp el nitrógeno es o sea esto como de la x esto era como decirle todo este bloque más todo este bloque a todo este bloque le llamo x pero no no es que existe una variable x ya creo que se me borró eso del 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 powerpoint claro es que ya borré todo el pizarrón y como para bueno no esa es la suma creo que les podría explicar para que no se vuelvan donde está mi buen amigo Jimen Blau aquí aquí está la resolución del ejercicio aquí está el balance de masa que lo hicimos muy bien reactivos aquí está mira el del monóxido una por el delta el del oxígeno uno por el delta el del nitrógeno la temperatura es que no sé por qué les toma diferente temperatura 728 728 y 732 aquí va a haber algún error en en escritura si aquí aquí algo está mal porque es mira no puede tener distintas temperaturas si están entrando juntos no bueno este delta está mal pero bueno es el delta ¿dónde estás? es que nos puso una variable que ya está por acá preguntas ninguna hoy no ha sido hoy he sentido que no ha sido para mí una buena clase soy sincero ya voy a revisar la grabación y si tengo que repetirles algo chicos lo haré pero hoy me sentí no me sentí con toda la energía del mundo para no pude hacer un cálculo que yo no había ya lo había hecho antes y sabía que salía 30 mil y digo pero cómo es que no me sale y me salían otras cosas y lo que más me volvió loco es que ustedes me aplauden hago mal y me dicen sí, sí, Inge sí, sí, sí sale 8,2 digo no puede ser volví a ser mal y digo me estás saliendo 124 y me dicen sí, sí, Inge sale 124 pero tenía ese sexto sentido yo por dentro que digo no, no, espera, espera algo estás haciendo mal porque sale 30 mil y no, 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 no me pongo a ser bien y dice ah si sale 30 mil puede repetir que es llama diabática por favor es la temperatura que se alcanza cuando un combustible se quema dentro de un reactor abático es la temperatura de llama diabática la temperatura que alcanza que se alcanza dentro del vector cuando el sistema es adiabático es una temperatura y es la huella digital es una parte de las huellas digitales de los combustibles parte de las huellas digitales de los combustibles entonces, por favor, no me aplaudan si ustedes ven que estoy haciendo mal el cálculo díganme, hey, profe, algo está haciendo mal a ver, tómele bien yo no me voy a poner malgénico hoy me sentí, no sé por qué me sentí con la energía súper baja y ustedes me aplaudían sale 8-2 sí, sí, sale 8-2, profe no sé por qué luego dije, no salí a sacar 124 sí, sí, sí sale 124 digo, no ¿por qué me aplauden? en fin mis disculpas ya te digo no sé hoy me siento un poco raro ya está aquí en el Teams tengo preguntas no tengo ninguna pues, ya te digo voy a volver a ver esta grabación, chicos y si es que algo tengo que repetirles lo repito encantado a la vida me despido, ¿no? que tenga una buena tarde adiós